Desde que te fuiste quiero verte volver Siento que quedaron cosas por resolver Se cayeron los planes, no salieron tan bien Yo me enamoré y usted me puso a perder Tus fotos bebé, no me colaboran Me puse a beber y peor hasta ahora Porque voy a terminar buscándote, llamándote, simbiándote Mensajitos escribiéndote, notas de voz, mandándote Voy a terminar buscándote, llamándote, simbiándote Mensajitos escribiéndote, notas de voz, mandándote Hey, ojalá no haya señal cuando la nota haga el efecto Sé que llamarte es incorrecto El problema es mi corazón que no tiene la razón Eres demasiado terco Quisiera tu lugar, no me gusta el mío En tu cama amanecer, que en la mía hay frío Ojalá me diera igual que no estés conmigo Hey, pero no lo consigo Quisiera tu lugar, no me gusta el mío Contigo amanecerá el fin de que viene Ojalá verte no fuera un lío Pensándote, all day me tienes Tus fotos bebé, no me colaboran Me puse a beber y peor hasta ahora Porque voy a terminar buscándote, llamándote, simbiándote Mensajitos escribiéndote, notas de voz, mandándote Voy a terminar buscándote, llamándote, simbiándote Mensajitos escribiéndote, notas de voz, mandándote Música Desde que te fuiste claro Siento que quedaron cosas por la fe No me están esos años No me están esos años No me sorprende Música 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 Gracias por ver el video